Bueno amigos, les decía, tuve que colgar porque estaba la perrita en medio de la calle y venía un carro y hasta pisé una de perro, una caca de perro. Ya me voy de aquí, como les digo, todo es un malentendido, los perritos están bien, la gente les da de comer como puede, ¿verdad? No, no, pues no, yo los veo muy bien, aquí ya los voy a dejar a los perritos, ahí se quedó comiendo la mamita, la mamita que no está nada mal, nada mal amigos, aquí está, nada mal está esa mamita, está muy bien, no, solo es el teléfono descompuesto, así le decimos aquí en México, cuando una persona le dice algo al otro y ese le agrega un poco de su cosecha y luego el otro agrega tantito más, tantito más, hasta que se hace el teléfono descompuesto y el chisme se hace completo, los perritos están muy bien y ahí pasaron unas personas y me dijeron, ¿me están ayudando a los perritos? Sí, no, pues acá hay más, sí, sí, hay un montón, hay un montón de perros y ya todavía me queda un bulto de croquetas, pero chiquito, entonces ahorita voy a llegar con Lili a darle un donativo que le traigo, pero qué bueno que vine porque la verdad es que anoche estaba todo tenso y pensando mal y decir, ay, lo voy a agarrar a golpes al señor porque no le da de comer a la cachorra, a la perrita y no deja que los cachorros se alimenten, los cachorros no estaban llorando, cuando los cachorros tienen, hambre lloran, lloran bastante y no dejan de llorar, así que no es verdad, está mal informado aquí, el señor sí tiene cuidado a los perros, desgraciadamente las hembras siguen pariendo y pariendo y ese es el problema que tenemos aquí, que las hembras siguen pariendo y pariendo y pariendo y como les contaba en el video anterior, pues es un cuento de nunca acabar porque se siguen reproduciendo y una perrita tiene 5 y la otra tiene 10 y la otra tiene 8, entonces hace una bola, una bola gigante donde pues ya no sé cómo darle para atrás a esta bola, la única forma es esterilizar, el señor me dijo que quería esterilizar a una gatita, le dije que si podía, yo le ayudaba a esterilizar a la gatita, voy a juntar recursos para ayudarle y hay más hembras ahí que esterilizar. Este, ching, desgraciadamente se hizo el conflicto con Lili y ese señor para que, porque Lili le ayudaba bastante, el señor le iba a dar croquetas todos los días, todos los días, todos los días para que los perritos estuvieran bien, más, sin embargo, aunque Lili ya tiene un buen tiempo de no ir, casi 15 días o a tal vez un mes de no ir a esa parte porque le da miedo al señor, a este loco, este, bueno, yo le digo loco, pero pues es que te digo que cada quien cuenta como le fue en el baile, a lo mejor no está loco, a lo mejor simplemente está defendiendo su derecho y no quería que se llevaran a sus perros, de verdad, no sé, no sé, no sé, es una situación difícil, es una situación difícil, complicada, no se vale juzgar, muchas veces por nuestros prejuicios juzgamos, decimos, bueno, es gente pobre, no los está cuidando y yo, a mí me ha tocado gente pobre que cuida mejor a sus animales que, pues que yo o que dejan de comer ellos con tal de darle comer a sus animales, yo he conocido a mucha gente de bajos recursos, admirable, que da todo por sus animales, así que, pues estoy aquí, no pasó nada, nos fue bien, pero ya me habló mi esposa a decirme, ¿estás bien? y le dije, sí, estoy bien, estoy grabando video y te hablo, porque le dije que iba a venir y que el señor era conflictivo y que no sabía que iba a pasar, así que, pues no, no lo encontré y hablando se entiende la gente y le dejé dos bultos de croquetas, uno al vecino y uno a él, de cachorros para que le dé a la calceta, de verdad, está bien la perrita, está bien, no está en malas condiciones y, pues hay que hacer algo amigos, pero no nada más actuar a lo menso, hay que investigar antes de actuar, porque imagínense que yo me hubiera metido allá en la fuerza y, oye, y veo a veces a los perros y están bien y ni siquiera estaban amarrados, no estaban amarrados ni uno, y vayan pensando un chorro de cosas, oye, si los tienes amarrados es delito, si no los da de comer es delito, si los tienes en la calle es delito, es decirle todo eso al señor, pero los tiene bien, ¿qué les dices? y aparte no estaba, ¿verdad? pero bueno, al ratito les muestro más aventuras, voy a llegar con Lili y bye.